Hermano Puertas, tengo tiempo pidiendo al Señor una casita y no me ha respondido. ¿Qué debo hacer? Seguir orando. La Biblia dice que debemos orar y no desmayar. Todo tiene su tiempo. El Señor te está perfeccionando en la paciencia. Él te va a dar lo que tú le has pedido, pero a su tiempo. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.